¿En su caso es la primera vez que viene? No, ya vinimos el día viernes y tampoco pudimos hacer el trámite. Está bien, ¿qué les han dicho? Hay comentarios de que a las 10 de la mañana empezarían a atender, pero al estilo de esta administración no se sabe a qué atenerse. ¿Paro para trabajar? ¿Nunca piden trabajo ustedes? ¿Piden aumento de sueldo, pero nunca piden aumento de trabajo ustedes? Claro, loco. ¿Usted viene a hacer el cambio? Y mira, es lunes, es lunes. ¿Los lunes hay que trabajar o no? ¿Hay que trabajar los lunes o no? Hay que descontarle los días que no trabaja. ¿Usted viene a hacer el carnet de conducir? Después se quejan cuando uno tiene que ir a Mendiolas a hacer las cosas, que con un cambio de domicilio te lo dan. Una semana que venimos, un día que se le cae el sistema, otro día hacen asamblea porque no tienen agua en un baño, otro día porque para la policía municipal, una semana hace que vengo. Y hoy no enteramos a las 7 y media de la mañana, que a partir de las 10 toman a los del viernes y los que vinimos hoy ni nos entregan ni un número, no nos entregan nada como para venir mañana o pasado y tener algún privilegio hace una semana que venimos. Contanos, viniste temprano a hacer el carnet, ¿qué pasó? Sí, temprano vine y bueno, no sabía que había paro de policía, bueno, me comí todo el tiempo ahí y uno está apurado, tiene que trabajar, un desastre. ¿Eso les dicen que es por el paro de la policía municipal de Tránsito? Dijeron, sí, por el paro de la policía. Vine de Centroamérica, sí, pero me acaban de explicar. ¿Qué pasó? Y está cerrado la parte esa porque es un nuevo sistema, es lo que me están explicando. ¿Es el único especial que fue el de Centroamérica? Y sí, porque está cerca de mi casa. Pero bueno, vamos a ver ahora si después de la asamblea me atienden sí o sí, voy a preguntar. Es decir que viene penando con el carnet de conducir desde hace cuánto... Y venimos visitando la ciudad de Córdoba. Hace cuántos días. Y desde el jueves que había mucha gente, el viernes me dijeron venga el lunes, pero el lunes no se puede. Y bueno, vamos a seguir dando vuelta.